En Forcail, en la comarca de los puertos de Morella, se encuentra el Hotel Palau de la Sausset. Este hotel rural es un antiguo palacio construido entre finales del siglo XVI y principios del XVII, y ha sido remodelado manteniendo las características y la esencia de un palacio renacentista aragonés. El hotel cuenta con 20 habitaciones de esmerada decoración y totalmente equipadas. En ellas, como en el resto de instalaciones, se conserva la estética de la época y se han utilizado materiales nobles como la madera o el mármol. Entre las instalaciones del Palau de la Sausset, destaca su restaurante donde degustar la gastronomía típica de la zona, una cafetería y una sala de televisión para descansar. Pero para disfrutar plenamente del relax, el hotel cuenta con una zona de spa perfecto para acabar un largo día de turismo rural. Hotel Palau de la Sausset, cuya esencia está en su historia, tradición y calidad.